Estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán participarán en los nuevos programas Lo Más Relevante, Noticampus y Dialogando con Ciencia, que forman parte de la nueva programación de Wadi TV, informó su fundador José Enrique Pot Ortega. La programación consta de dos informativos y uno de divulgación científica que inician este viernes en el canal de Facebook Wadi TV Meet a las 17 horas para difundir el acontecer universitario y la investigación científica. Wadi TV se fundó en 2008 y se consolidó como un escenario real de aprendizaje para los más de 350 alumnos que colaboraron atendiendo a todas las áreas de la producción televisiva. Por otro lado, el Instituto Confucio de la Wadi presentará el ciclo de cine chino cada miércoles del mes a las 17 horas con proyecciones en la plataforma virtual Zoom, donde se ofrecerá película en su idioma original para acercar a los jóvenes a la cultura oriental, informó su directora ejecutiva Pamela Cristales Ancona. En esta ocasión se proyectarán cuatro cintas en colaboración con el Centro Cultural de China en México para reforzar el aprendizaje de los alumnos. Además, al finalizar cada una, se realizará una trivia, donde las primeras tres personas en resolverla obtendrán un premio. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán te informa.